La clase de química orgánica Percepción de color Tema de la clase ¿Qué color? ¿Por qué las moléculas tienen color? Eso sería mejor Hacemos unas preguntitas En las lecciones Es el día de ayer Si hay que preguntar Déjame ver Súper rápido la presentación Colorante Y pensaría que si hay que preguntar Sí A ver un par de lecciones Súper rápidas ¿No es cierto? Calificaciones ¿Dónde están? Aquí lecciones diarias Vamos a ver Un número a la Sallam Nayeli, Elizabeth, Isa, Marcalla ¿Estás por aquí en la sesión? Veo que le ponen Ajá Inge está silenciado Nuestros Ah Ay carambas Carambas Carambitas ¿Cómo les pongo Para que puedan hablar? Con eso no me decían nada Ustedes que son tan Conversones Eso Ahí sí Entonces voy a preguntar Nayeli, Elizabeth, Isa, Marcalla ¿Estás por aquí? Buenas tardes Me escuchas, ¿verdad? Sí No, pero tú eres Angelita No, no, no ¿Quién me está hablando? ¿Melanie Angélica o Nayeli? Nayeli dice A ver, Nayeli ¿Qué tal? A ver, pregunta sencilla Nayeli ¿En qué distancias De longitud de onda Encontramos nosotros Del espectro visible? ¿Cuáles son los límites Del espectro De la luz visible En longitudes de onda? ¿De trescientos ochenta? ¿Setecientos? Sí, más o menos De trescientos Sí, está bien Ya Y más o menos ¿Qué colores están Por los trescientos ochenta Y qué colores están Por los setecientos Por los trescientos Más o menos Están Tal vez Entre los colores Ya secundarios El violeta El azul Y el celeste Y a partir de los setecientos Entre rojos Más o menos Así Ya, sí Muy bien A ver, una pregunta más ¿Qué es un color Acromático? Y un ejemplo O sea, los colores No poseen matiz Es decir Tienen como Quien dice Van de combinación De blanco A negro Son colores grises Muy bien Ya está Gracias Nayeli Vamos a buscar Otro nombre Por aquí Marco Vinicio Pilatasi A ver Tengo una pregunta Melanie Angelita Dígame Sí Quería saber Si podría Yo darle la lección Después de mi compañero O ahorita Por favor Ya, ya Sí, claro Muy bien Excelente A ver ¿A quién le llamé? Uy, ya ni me acuerdo Las damos primero No, no Pero ¿a quién era? Pilatasi Eso A ver Marco Vinicio Cuéntame ¿Qué es? ¿Cuáles son las dimensiones De un color? ¿Cuáles son las dimensiones? Sería matiz, brillo y saturación Chévere Cuéntame ¿Qué es cada una de ellas? ¿Qué es el matiz? ¿Qué es el brillo? ¿Qué es la saturación? El matiz Es la experiencia De un determinado color cromático Es decir Es decir Depende de la longitud de onda Que va desde los colores primarios Hasta los secundarios Eso Depende de la intensidad De la longitud de onda Y no es que va de los primarios Hasta los secundarios O sea, porque hay colores cromáticos Y acromáticos Más o menos ¿Qué es el brillo? ¿Qué es el matiz? ¿El brillo? El brillo sería La intensidad de la luz Visible ¿Y la saturación? ¿Y la saturación? O sea Cuando Cuando llega a ser Demasiada la intensidad de la luz O algo así No, no Eso es brillo Eso es brillo Brillo tiene que ver con la intensidad Pero ¿Y la saturación? ¿Y la saturación? Si te acuerdas Más o menos Si te acuerdas Es la proporción De acromáticos Muzclados con un cromático Ya ¿Y cuáles son los acromáticos Que se mezclan Con los cromáticos? Los Los cromáticos son Digamos Verde, azul Y Roque Y Bueno Y se mezclarían Con negro Y blanco Bueno Serían los acromáticos Sí Yo pensé Está bien Bien, gracias ¿Quién quería dar la lección? Melanie Angelita Takuri Sí A ver Melanie Angelita Cuéntame ¿Qué es un color cromático? Perdón El color cromático Es aquel que posee un matiz Y en este encontramos Los colores primarios Estos se los encuentra en pares Los encontramos Azul con amarillo Y el rojo con el verde Exactamente Azul con amarillo Rojo con verde Y eso tiene también Ya relación Con los centros de color Que nosotros tenemos En la cabeza ¿No? Y que va Ya ¿Cómo podrías definir el color? ¿Qué es el color? Melanie Angelita Es lo que Nosotros Podemos observar Gracias a lo que se refleja También podría decir Que es lo que impresionan A nuestros órganos visuales Y estos dependen De la longitud de onda Que es descritida Por un objeto Y El color es una sensación ¿No es cierto? Y es la luz que se refleja ¿Verdad? O sea, son las longitudes De onda que se reflejan O sea, toda longitud de onda Una parte es absorbida Y una parte es reflejada ¿Verdad? Y eso Lo que se refleja Es lo que nosotros Percibimos Como Un color Bien ¿Qué más hablamos La clase pasada? Dejame hacer memoria Mmm 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 Oh ¿Qué es eso? En las pantallas De electrónicas ¿No es cierto? ¿Qué fenómeno se da Para obtener Los millones de colores Que tenemos En las pantallas De electrónicas? Listo En las pantallas Electrónicas Se da lo que son Los colores cromáticos Que es RGB Ya que En Puede ser En las LED En las LCD Se emiten los colores puros Que es el rojo El verde Y el azul En diferentes intensidades Y de esta manera Se pueden simular Todos los colores visibles Ya que el ojo Tiene receptores Para estos colores Ok Y eso es lo que se llama Adición de los colores ¿No? Y en el caso de Cuando haces una impresión Cuando imprimes Ahí lo que se realiza Sería una combinación Aditiva Ya que por ejemplo Nosotros cuando Vamos A comprar Como las cintas De nuestra impresora Los colores Que nos dan Es el Es uno Que se parecía Al rosado Un segundo El nombre El nombre Ah ya Es el magenta El silla Y el amarillo Entonces al combinar Esos Ya podemos Se obtienen Los primarios ¿No? En el un caso Combinas Los cromáticos Para Bueno Los primarios Para obtener Los secundarios En el otro caso Mezclas los secundarios Y obtienes los primarios Bien Gracias Melania Angelita Creo que ya estamos ¿No? Dime Jorge David Andrade ¿Cómo le va? Estaba Investigando Y justamente Decía Lo de las luces RGB Que en los años 80 más o menos Este El led azul El led azul Fue digno De un Nobel ¿Por qué era tan difícil Obtener ese led azul? El color azul Siempre ha estado En las ¿Cómo es esto? En las En las dudas De la humanidad Fíjate No hay muchas cosas En nuestro planeta Que sean azules ¿De acuerdo? No hay muchas cosas En nuestro planeta Que sean azules Entonces Y eso Ha caído Incluso En el tema De los leds Obtener esa luz azul No tengo A ver No sé específicamente Cómo lo hicieron Esto sí Tendría que darle Una vuelta ¿No es cierto? Veamos Es que la Wikipedia Nos da una Una Blue led Blue led Manufacturing Uy Ni siquiera puedo escribir Manufacturing Manufacturing No No está sacando El que hace Debe ser Who made No lo sé Ahí sí Tendría que darme Una vuelta Buscándolo ¿Cierto? ¿Por qué es difícil Hacer el blue led? O sea ¿Por qué hacer Porque es difícil Hacer esto ¿No? Hagámosle una búsqueda más Déjame How to produce Ah Veamos Ah Fíjate que son Con esto Es una combinación De estos tres elementos ¿No? El indio El galio Y el nitrito Ah Poniendo la seme cantidad De indio En el semiconductor La energía Se pareció A una luz azul Debe ser Por los elementos Así por lo que leo Así rápidamente ¿No es cierto? Debe ser Por los elementos Que están involucrados ¿No es cierto? El galio Debe ser Por eso Por los elementos Que le producen Es que Emitir exactamente Esas longitudes De onda Es súper especial Para llegar a tener El azul Y qué tono de azul ¿De acuerdo? Entonces Dentro del curso Si ustedes Han sido Observadores Aquí en la unidad Uno Que ya les activé El diario Esto ya está activo Si no Ven que tienen Algo que dice Videos sobre pigmentos Y colorantes Aquí están seleccionados Tres videos Al respecto Del color azul ¿Sí? Mira ¿Cómo se inventó El azul? ¿Por qué El azul La naturaleza Es tan raro? Y la historia Del azul Siempre este Este color azul Ha sido el más especial Para nosotros Aquí en la tierra ¿No? Gracias por la pregunta Del led azul Eso lo voy a incluir Para las siguientes Diapositivas Cuando se mejore Esto ¿No? Entonces Y este Chemistry of color Estos cuatro videos Son súper plenos Les recomiendo Que los vean De acuerdo Que van a complementar Esta parte De la materia Y también Les puse El video Del ter De el rosa Más rosa Del mundo Que también Explica cosas Dentro de esta parte Que estamos viendo De la materia ¿De acuerdo? Estos videos De acá abajo Ya les Recomendaré Verlos Pero después Conforme Vayamos avanzando Entonces Aquí tienes Una muy buena Colección de videos De por qué El azul Es tan raro En la naturaleza Bien Ya Vamos a la presentación Creo que elecciones Ya tenemos Bla 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 ¿Dónde está? No Ya Listo Química del color Hablemos De la química Del color Y de ahí El nombre De nuestra clase ¿Verdad? Porque Las moléculas Tienen color Bien Entonces Para poder Entender esto Y de dónde Sale el color Que tienen las moléculas Y que Emiten esas Longitudes de onda Porque acuérdate Que para que nosotros Digamos Esto tiene un color Cualquiera que este sea Imagínate Yo tengo aquí Este lápiz Digo ¿Por qué este lápiz Tiene un color amarillo? Significa De que la luz Del sol Está llegando Sobre el lápiz ¿Verdad? Se absorben Todas las energías De onda Menos La que es La O las que representan Este color ¿De acuerdo? Porque no es un amarillo Pálido Sino es como un amarillo Ladrillo Este de mi lápiz ¿De acuerdo? Entonces Es una mezcla Entre esas longitudes De onda Del amarillo Con las longitudes De onda Del rojo Entonces ¿Qué es lo que causa Que una parte De las longitudes De onda Se absorban Y otra parte De las longitudes De onda Se reflejen Y es lo que nosotros Entendemos como color? Bien Las primeras ideas Que hay que introducir aquí Es que Las moléculas No es que Como tal La molécula Tiene color No tienen color Las moléculas Como tal Sino lo que hacen Es absorber Y reflejar Longitudes de onda Eso no significa Que per se Sean coloreadas Sino Absorben Y reflejan Longitudes de onda ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es la parte De las moléculas Que absorben Y reflejan Las longitudes de onda? Pues Los enlaces Esos famosos Enlaces Covalentes Que Tenemos En las moléculas Y pues Va a depender Si es que está Estirado O si está Comprimido Etcétera ¿De acuerdo? La famosa Longitud del enlace Entonces No va a ser igual La longitud de onda Que refleje Una molécula Que tiene este enlace Cuando está estirado A la longitud de onda Que refleje La misma molécula Que cuando está Comprimido ¿De acuerdo? Imagínate Si por aquí Llega la luz del sol Vamos a cogerle A mi pluma Si por aquí Llega la luz del sol Todo el paquete De longitudes De onda Una parte Se va a absorber Y otra parte Que le voy a dibujar Así más grande Se va a reflejar ¿Verdad? Entonces Imagínate Que llegó Toda la luz del sol Y sale una longitud De onda alta Pues Imaginémonos Un rojo ¿Verdad? Pero La misma molécula Si es que Estaría El resorte Comprimido Que es el mismo enlace Solo que Pues Tienes distinta distancia Entre los átomos Llega aquí La longitud del sol Run Acá Una parte Se absorbe Y otra parte Se emite Pero ya no se va a emitir Exactamente Esta longitud de onda Si no se va a emitir Otra diferente ¿De acuerdo? Entonces Las moléculas Per se ¿Tienen color? No No tienen color Lo único que hacen Sus enlaces covalentes Básicamente Es pues Reflejar Una parte absorber Y otra parte reflejar En la longitud de onda Que no se absorbe ¿De acuerdo? Otra Y esto causa que En las moléculas Pues Se den movimientos Se den movimientos ¿De acuerdo? Que lleguen longitudes de onda Hacia las moléculas Una parte se absorbe Y otra parte se refleje ¿Verdad? Les da movimiento A los enlaces ¿No? O se acortan O se alargan Se mueven Así como Antinitas de vinil Del chapulín Con edad Sí Porque es energía En el fondo Son fotones De energía Que estamos Que estamos Que está llegando Contra Hacia las moléculas ¿De acuerdo? Ahora Les invito a pensar De que El espectro de luz Visible No es lo único Que existe En el espectro Electromagnético Como habíamos Hablado ayer ¿No es cierto? Si ustedes Vemos El espectro visible Fíjate que Pues La parte que nosotros Vemos Esos famosos colores Es una parte Muy como centradita Que va desde los 400 Hasta los 700 nanómetros O sea Es algo Muy chiquitito Lo que nosotros Podemos ver Es algo muy Muy pequeñito Del espectro Del espectro visible O sea De las ondas Electromagnéticas ¿No? Entonces Por tanto Tendríamos La posibilidad De poder Ver Pocas moléculas Es decir No vamos a tener Mucha diferencia Entre El tipo De moléculas Entonces ¿Cómo es lo que Nosotros Vemos El color De las moléculas? Recuerda Este Esta idea Un haz De longitudes De onda Llega a la molécula Una parte De esa longitud De onda Se absorbe Y otra parte Se refleja Lo que se refleja Es lo que nosotros Podemos Podemos ver ¿Sí? Entonces Algo de esto Ya les Ya les Introduje El día de ayer Pero bueno Imagínate Aquí nosotros Tenemos Un equipo Que puede ser Tranquilamente Un equipo Infrarrojo ¿Sí? Entonces Aquí tenemos Una fuente Luminosa Una fuente Luminosa Que te emite Una cantidad Muy grande De longitudes De onda O sea Una luz Que tiene Muchas longitudes De onda Como se llama Infrarrojo El equipo En mi ejemplo ¿Verdad? Pues estaremos Emitiendo Longitudes de onda Que están por encima De los 700 nanómetros ¿Sí? 700 700 Y todas las longitudes De onda Que están por encima De los 700 nanómetros Entonces Mira Por un lado Pasa el haz De referencia Donde están Todas las longitudes De onda Y por otro lado Pasa La misma longitud Por la muestra Entonces Las moléculas Una parte absorben Y otra parte Reflejan ¿De acuerdo? Luego Si tú caes en cuenta Puedes comparar Los dos rayos Si ves aquí El motor Con el espejo Segmentado Comparas Los dos rayos Y dices A ver Por aquí Estaban pasando 750 Nanómetros Imagínate Y aquí Solo estamos Recibiendo Las que son De 700 nanómetros Significa Que se ha absorbido 50 nanómetros ¿Verdad? O sea Si las de referencia Tiene 750 Y el que va Por la muestra Tiene 700 Significa Que en algún lado Se quedaron Esos 750 nanómetros Y esos 750 nanómetros Pues Representan Los grupos funcionales De las moléculas Por eso que te digo Las moléculas Pues Tienes los enlaces Que son estos resortitos De aquí Mira Una parte de la luz llega Una parte se queda Otra parte se refleja Entonces No va a ser igual Que tengas tu OH En la molécula O que tengas Carbono 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 Nitrógeno Carbono Hidrógeno En la molécula A que tengas Grupos carbonilo Que tengas Alcoholes Que tengas Éteres Entonces Dependiendo De la cantidad De señal Que se queda En la muestra De referencia Es lo que te salen Aquí estos picos Entonces Fíjate Se absorbió Estos picos Y hay muchos De estos grupos Por eso hay más absorción Aquí no pasa nada No hay ningún Nado O sea Ningún grupo funcional Absorbe aquí Los haces de luz Que están llegando Aquí sí se absorbe Otra parte Y etc Y va saliendo ¿No es cierto? Pues Como la huella Digital De la molécula ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo se ven las moléculas? Pues lo que tú vas a ver Son esto de aquí Fíjate Aquí tiene la longitud De onda Fíjate Cómo va cambiando La longitud de onda Porque claro Se van emitiendo Por los haces de luz ¿No es cierto? De la fuente Son distintas Longitudes de onda Y aquí te pues Te marca la intensidad ¿No? ¿Cuánto se ha quedado? Entonces fíjate En función de cuánto se ha quedado Que es la transmitancia ¿Sí? Así lo he decidido De nada Tú puedes decir Ah mira Estos son estiramientos De los enlaces OH Estos son estiramientos De enlaces carbono-carbono Ah por acá tenemos Pues la posición Del metilo Cuando está en forma De tijera O aquí cuando está El metilo Que se está moviendo Así que está oscilando ¿Verdad? Y pues Esto es del estiramiento Del carbono-oxígeno Y pues por acá Tienes torsión Es decir Se movió así La molécula ¿No? Esto sería Comúnmente Un espectro Una Huella del infrarrojo De la molécula Metanol ¿Sí? Entonces claro Lo que se Lo que se dedicó A hacer Los científicos Esto estamos hablando De pues La mitad Del siglo anterior Déjenme cerrar esto ¿Ya? Es pues Ir poniendo moléculas En los equipos Del infrarrojo ¿Verdad? Ir poniendo moléculas En los equipos Del infrarrojo Ponían etanol Ponían agua Ponían metanol Etcétera E iban viendo pues En dónde Es lo que aparecían Estos picos Estas barras De la De los movimientos Que se dan En las moléculas Y es así como Se ven las moléculas Es así como Se analizan Las moléculas ¿No? Entonces claro Los equipos De infrarrojo Pues tienes Longitudes de onda Que están por encima De los 750 nanómetros ¿Verdad? 700 750 nanómetros Fíjate aquí Que aquí la longitud De onda En mi gráfico Está en micrómetros ¿No? O sea Son longitudes de onda Muy grandes ¿Verdad? Tienes equipos Que hacen análisis Estructural De las moléculas Desde la parte Del V O con rayos X ¿De acuerdo? Que es difracción De rayos X Que se utiliza Para analizar Las moléculas Entonces en el infrarrojo Fíjate Más o menos En estas longitudes De onda Si tú le ves Te salen los enlaces Nitrógeno Hidrógeno Oxígeno Hidrógeno Carbono Hidrógeno Aquí Fíjate No hay mucha diferencia ¿No es cierto? Un carbono Triple enlace Carbono Un carbono Triple enlace Nitrógeno Aquí estás por aquí En longitud de onda Aquí tienes los enlaces Dobles Carbono 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 Oxígeno Carbono Nitrógeno Y más adelante Pues vas a tener Las huellas digitales De los carbono 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 Oxígeno Los simples Y los carbono Nitrógeno Es así como se estudiaba Las moléculas Cuando yo tomé Química orgánica 2 La formación era Tenga este cromatograma O este espectro Del infrarrojo De las moléculas Y dígame De qué se trata Hacían los exámenes Nos daban Este tipo de tarjetas ¿No es cierto? Los profesores Y nosotros pues Teníamos que ver Más o menos En qué pico salía Cada cosa Mientras más haya De este grupo funcional El pico es más pronunciado ¿No? O sea, mira Aquí Como tienes un pico Muy pronunciado Fíjate aquí Aquí así Tienes un pico Muy pronunciado Significa de que Tienes mucho De este OH Ahí dentro En tu muestra ¿No? Si tuvieras poco OH Pues este pico Saldría por aquí Pero saldría Menos ¿No es cierto? Entonces posiblemente No es un alcohol Sino es un oxígeno Que está por ahí Vibrando Ese tipo de cosas Entonces nos daban Estas muestras Nosotros teníamos Las fotocopias De todos los espectros Infrarrojos Ya que habían sacado Y éramos comparando A ver Mira Por aquí salió Y bueno Las fotocopias No eran buenas No eran buenas De los años 90 Y pues ese Ese era nuestro examen A veces De la química orgánica ¿No? Ahora en la actualidad Se les comenta esto Cómo funciona ¿Verdad? En la facultad Hay un infrarrojo En el instante En el instante En que tú puedas Colocar una muestra Arriba en el infrarrojo De la facultad Pues va a salir Va a salir En la huella digital De esa molécula En el infrarrojo O de grupos De moléculas Es complicado Cuando tienes moléculas Mezcladas Porque se te mezclan Los grupos ¿No? Es lindo Cuando son puras Pero cuando las tienes Mezcladas Es un problema Y la computadora Porque ya está conectada A las computadoras Pues te dice Ah Usted tiene aquí Metanol Con trazas de etanol Porque ya pues Todas las bases de datos Están metidas dentro ¿De acuerdo? Entonces La primera idea Las moléculas como tal No tienen color ¿Sí? Una molécula como tal No tiene color Pues está conformada Por enlaces Aquí se juegan muchísimo Los enlaces covalentes Y La lógica Si incide un rayo de luz Una parte Un rayo Unas longitudes De donde una parte Se va a absorber Y otra parte Se va a emitir De ahí salieron equipos Como por ejemplo El infrarrojo Para descubrir ¿No cierto? Estructuras Y cómo Analizar Las moléculas ¿No? Bien ¿A qué A qué quiero llegar Con todo esto? ¿Qué? ¿Qué partes De las moléculas Son las que Participan En esto De la De la Absorción Y reflejo De las longitudes De onda Entonces Lo primero que se conoce Es del cromóforo ¿De acuerdo? Es parte O conjunto de átomos De una molécula Responsable de su color De su absorción Es decir ¿Por qué se absorbe? ¿No cierto? Partes De las longitudes De onda Y otra parte Se la Se emite Es por algo Llamado Cromóforos ¿De acuerdo? El cromóforo Es un grupo funcional Que presenta electrones Como todo grupo funcional Que son capaces De absorber energía Excitarse A diferentes longitudes De onda Esto sucede mucho Con lo que son Los insaturados ¿Sí? Entonces Buenos grupos Cromóforos Son estos de aquí Mira Dobles enlaces Triples enlaces Dobles enlaces Entre nitrógenos Dobles enlaces Nitrógenos Oxígeno Los cuaternarios Mira Aquí los tienes Los carbonilos Los con azufre Los anillos Bencénicos O cuando tienes Los enlaces Los dobles enlaces Conjugados ¿No? Todos estos grupos Por la capacidad De que tienes Insaturaciones ¿Verdad? Tienes ese tipo De hibridación Que puede ser Un SP2 O un SP3 Eso te da Un buen Indicio De que Es un buen Grupo Cromóforo ¿De acuerdo? Estos grupos Cromóforos Son los responsables De que se absorban Energías ¿De acuerdo? Si se absorban Energías En longitudes De onda Una parte Se refleja ¿De acuerdo? O se absorbe Todo ¿Sí? Puede ser que se absorba Tranquilamente Todo ¿Vale? Esto es un cromóforo ¿Ya? ¿Qué tienen de especial Los cromóforos Que tienen insaturaciones? ¿Por qué las insaturaciones Son especiales Y causan Esa absorción De la energía? Pues básicamente En los grupos Cromóforos Es porque tienes Pues Orbitales Que están vacíos ¿No es cierto? Orbitales Que están vacíos No necesariamente En algunos elementos Por ejemplo Nitrógeno O carbono No, pues carbono Imaginemos el carbono ¿No es cierto? El carbono Tiene cuatro orbitales ¿Verdad? ¿Cuántos enlaces Puede formar el carbono? Cuatro enlaces Aquí tenemos uno Aquí tenemos dos Aquí tenemos tres Y aquí tenemos cuatro ¿Verdad? Dos de C2 Dos P3 Que es la configuración Electrónica del carbono ¿Sí? Entonces Puedes tener orbitales Que estén pasivos Imagínate Aquí he formado Un enlace Cojamos otro colorcito ¿Verdad? El color de la pluma Azul Aquí he formado Otro enlace El carbono ¿Verdad? Aquí he formado Otro enlace Y aquí he formado Otro enlace Entonces, claro El átomo de carbono Como tal Tú dices No, pues profe Están todos los orbitales Llenos del átomo de carbono Sí, claro Pero ¿Con quién formó enlace? Imagínate que formó enlace Con un oxígeno ¿No? Entonces El oxígeno Solo tiene dos Dos posibilidades Y por otro lado Está otro oxígeno Imagínate una cosa así ¿No? ¿Sí? Entonces, mira Hay orbitales Que están vacíos O sea, no vacíos Sino no ocupados Por electrones Enlazantes De eso Bueno Esta teoría Ya lo Ya la Ya la escribimos Antes ¿No es cierto? Electrones enlazantes Y pares no enlazantes Entonces Eso de que se excitan Los electrones Fíjate la definición De acá ¿No? Grupo funcional Con electrones Capaces de absorber Energía Y excitarse Ese es el cromóforo ¿No? Que un electrón Se excita Significa Que puede cambiar De esta posición De los orbitales ¿No? ¿Sí? Entonces Cuando están En esta posición En el orbital Pi Están Digamos Con baja energía Y cuando suben A estos orbitales De acá Pues estás En orbitales De alta energía ¿No? Lo que se conoce Como los orbitales Enlazantes Y entrelazantes Ya Esa es la explicación Química De por qué Los grupos Con dobles Enlaces Pues Los insaturados Están muy buenos Como para ser Grupos cromóforos Entonces Parte de la molécula ¿No es cierto? Parte o conjunto De átomos De una molécula Responsable De su color Grupos cromóforos Insaturados ¿De acuerdo? Otro de los responsables De las moléculas Del color Son los llamados Ausócromos Son los llamados Ausócromos ¿De acuerdo? Lo que hacen Los ausócromos Es intensificar La acción De los átomos Del grupo de átomos Que absorbieron ¿Sí? Intensificar La acción Intensificar Es Pues absorber Más ¿Verdad? O emitir Más ¿De acuerdo? Imagínate Que Los cromóforos Si están recibiendo 100 Se absorben 80 ¿No es cierto? Y salen 20 En cantidades De longitud Y ya con esos 20 Que salen Tú dices Ah no Pues esto lo estoy viendo Yo de color Medio moradito Pero Si es que Esa molécula Además de tener Los cromóforos Tienen Ausócrobos ¿Verdad? En transien Ya no Ya no absorbe 80 Si no absorbe Pues imagínate En 75 ¿De acuerdo? Y se emiten Ya no los Los 20 Si no se emiten 25 Entonces la intensidad Del color Que tú ves Pues dices Ah pues Está como más Intenso ¿De acuerdo? Esos son efectos De los Ausócromos ¿Sí? Los ausócromos Son buenos Grupos de ausócromos Cuando tienes Pares de electrones Libres no combinados ¿Sí? Entonces modifican La densidad De electrones Del cromóforo ¿Sí? Absorben menos energía Lo que te decía antes ¿No? Si absorben menos energía Emiten más Y por eso Es lo que da la idea De que son más intensos Los colores ¿No? ¿Cuáles son buenos grupos? Ausócromos Los ausócromos Pues el OH Los éteres Las aminas Primarias Secundarias Terciarias Son los halógenos ¿Sí? Entonces ¿Por qué las moléculas Tienen color? Ah Porque tienen Alguno de estos grupos Básicamente Cromóforos Y ausócromos Ya con el cromóforo Les basta ¿De acuerdo? Ya con el cromóforo Le basta Pero si además De eso Tiene ausócromos Pues tienes colores Más bien ¿No? Fíjate Aquí tengo Dos colores verdes Aquí sí se ve Lo cierto Del pañuelito Este verde Y fíjate Acá tengo Otro color verde Capaz que la La cámara No te hace ver Que son diferentes ¿No? Pero Así en términos Súper rápidos Este El de la fundita Como es más oscurito Que este verde de acá Pensando que son iguales Que no son iguales Pero pensemos Por un instante Que son iguales Aquí hay más Ausócromos De la fosforera Hay más ausócromos Que acá en los Que acá en el papel ¿No? Lo que hacen los ausócromos Deciden Es intensificar La 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 sensación Del color O sea Porque absorben menos Eso es lo que causa El ausócromo Absorber menos Y por tanto Pues tienes mayor Reflejo Por tanto Crees que O sea Se ve La percepción Es que tienes Colores más intensos ¿Vale? Entonces ¿Por qué las moléculas Tienen color? Porque tienen grupos Cromóforos Y grupos ausócromos ¿Cuáles son los cromóforos? Pues los cromóforos Son aquellos De dobles enlaces ¿Cuáles son los dos ocromos? Los que tienen Electrones libres No combinados Y ahí pues vas a necesitar Que esté El oxígeno Y el nitrógeno Presente ¿Vale? Entonces Así como hubo personas Que estudiaron Pues las estructuras En el infrarrojo Para 1940 Nuestros amigos Wolfram y Fiesner ¿Sí? Estudiaron El espectro UVBIS Es decir Ah, muy bien Ya tenemos una máquina Un infrarrojo Que emite Longitudes de onda Por encima De los 700 nanómetros ¿Verdad? Y para arriba Ahora pues Estudiemos las moléculas Estudiemos las estructuras ¿Verdad? ¿Qué pasa Si hacemos incidir Hacia nuestras moléculas Pues Menores longitudes de onda Desde el visible Hacia abajo Menores longitudes de onda Entonces pues De ahí es lo que salió Pues de que el cromóforo Son los responsables De la absorción Que el ausocromo Pues lo que hace Es alterar El lambda El lambda Es la longitud de onda ¿Verdad? ¿Sí? Se habla también Mucho de lo que es Desplazamiento Batocrómico Desplazamiento Ipsocrómico Que Este es el efecto De los ausocromos Sobre la longitud de onda Que se está emitiendo ¿No? Entonces Se habla de vato crómico Cuando el efecto Del ausocromo Es hacia mayores Longitudes de onda Y se habla De desplazamiento Ipsocrómico Cuando lo desplaza Hacia menores Longitudes de onda ¿No? Entonces La teoría De Wolfram y Fiesler Pues te ayudan A predecir las moléculas Las estructuras Que tienen las moléculas Pero Dentro del campo Del UV-Vis ¿Sí? Entonces De lo que es UV Ultravioleta Y visible ¿De acuerdo? Hay después Otra instrumentación Que es para ver Las estructuras De las moléculas Pero en la parte De rayos X Se conoce como Difracción De rayos X ¿No? Es emitirlas Las emisiones De rayos X Sobre las moléculas Y eso pues te dicen Que energías están Cuales se quedan Y cuáles rebotan ¿Sí? Y todo es pensado Versus estructura De las moléculas ¿No? O sea Todo lo que es Rayos X El UV-Vis Y el infrarrojo Es para encontrar Estructuras de las moléculas La famosa foto Del ADN De Watson y Crick Que Podríamos buscarle En el internet Es hecha con Con Es hecha con Difracción De rayos X ¿No? Si ustedes ponen aquí ADN Watson y Crick 1950 ¿No es cierto la foto? Van a ver Déjame ver una imagen Esta es la famosa imagen De Watson y Crick Esta de aquí Ahí tienen los Mira Cuando hicieron incidir Rayos X Sobre ADN Les devolvió esta foto Entonces De las deducciones De cómo se van repitiendo Estas manchas negras Aquí ¿No es cierto? Más la intensidad De lo negro Que está aquí Estos dos caballeros Es lo que Dedujeron Que la La estructura Del ADN Es una doble hélice ¿No? Sí Entonces Esto de los análisis Por rayos X Como por UV-Vis Como por infrarrojo Son Hitos En la química Chicos Hitos Hitos En la química Es decir Toda aquella persona Que se precie De estudiar química De entender química Pues tiene que entender Cómo funciona Lo que es el infrarrojo Cómo funciona Lo que es el UV-Vis Cómo funciona Lo que es difracción De rayos X Estoy seguro Que cuando En la facultad Tenemos UV-Vis En la facultad Tenemos Infrarrojo Y se hacen análisis Claro En la actualidad Escogería aplastar Un botón Aplastas el botón Seteas A qué longitud De onda A ver Quiero medir A 750 nanómetros Le giras un botoncito O aplastas un día Y ya te dice Y sale El haz de luz Preciso A esa longitud De onda En la universidad En mis años Había una sola máquina De difracción De rayos X En toda la universidad Eso estaba En la facultad De geología Minas, petróleos Y ambiental Porque ellos Hacían análisis Cristalográfico Con rayos X De los minerales Entonces Nos llevaban A nosotros Ingeniería Química A ver Era un cuarto enorme Lleno de la Y las máquinas Y los detectores Y esas cosas No sé si es que Exista todavía O capaz que ya está De museo Esta maquinita De los rayos X Pero ya te digo Si te aprecias De entender química O de analizar química Pues debes Entender esto Que es infrarrojo El UVMIS Y el rayo X Y es esto todo De las moléculas Sus enlaces Grupos cromóforos Y los cromos ¿Vale? Entonces Primera idea El color Segunda idea Lo que es ¿Por qué las moléculas Tienen color? Y ahí Lo que hemos hablado Es de Grupos cromóforos Y los cromos Y pues ahora Llevamos Aterrizando Cada uno De estos ¿No es cierto? En Lo que nos interesa Porque fíjate Esta unidad Se denomina Colorantes Pero vamos a terminar Hablando de Industria textil Que es una De las principales En puntos En los cuales Se utilizan Colorantes Y mordientes Hay mucha química En la industria textil Entonces conviene Que tú Si en algún momento Vas a trabajar En una textilera ¿No es cierto? Pues no te quedas Como burro Frente al piano Sino pues Entiendas Y puedas Hablar con propiedad ¿No? Decir Ah, esto es pigmento Esto es colorante Que es diferente ¿No? Y estos son indicadores ¿De acuerdo? Esta es la tercera idea Entonces, vamos Vamos a ver Estamos bien en el tiempo ¿No? Sí, 40 minutos Está perfecto Todavía no te aburres Sí, pasados los 50 55 Ya te empiezas a aburrir Y a dar sueño Bien Entonces pigmentos Para que tú hables De un pigmento ¿De acuerdo? Esto tienes que metértelo Clarísimo Un pigmento Es cuando tienes Una pintura Cuando tienes Una tinta Cuando vas a pintar Plástico Cuando Cosméticos O cuando Vas a pintar Alimentos ¿No? Esos son los pigmentos Es para tener La pintura Seguro que has ido Alguna vez A comprar una pintura Para tu casa ¿No es cierto? Y te dan El pantón de color Y dices A ver, yo quisiera Este salmón Ya Salmón 33 24 Me invento Entonces coge el señor El tarrito de pintura blanca Porque son bases De resina blanca Los tarritos de pintura Lo pone en la computadora ¿Y qué es lo que hace La máquina? Es a ver Para llegar al salmón 23, 34 Hay que ponerle Un poquito de rojo Un poquito de azul Un poquito de verde Un poquito de tomate Y yo que sé Y salen como unas gotitas Así súper concentradas De los pigmentos ¿No? Y ahí tienes Pintura Plástico ¿No es cierto? ¿Cómo están pintados Este plastiquito de aquí? Esto de aquí Es un pigmento ¿De acuerdo? Los lápices De labio Todo lo que son Las bases Las cremas ¿No es cierto? ¿Qué está puesto ahí? Hay pigmentos ¿De acuerdo? Y pues para pintar Los alimentos ¿No? Que se yo Los fondanes Los pasteles Esas cosas Son pigmentos Como tal ¿De acuerdo? Sí Ya Un pigmento Su forma Por lo general Es un polvo fino Y seco ¿De acuerdo? El vehículo O sea Lo que transporta El pigmento Tiene que ser Incoloro Tiene que ser Incoloro Neutro Es decir Que no existe reacción Que tampoco te cambia el pH Y debe tener una característica Adhesiva ¿Sí? Este famoso vehículo En el cual transportas Los pigmentos Lo vamos a estudiar Con ustedes Cuando hablemos de polímeros Muchos de los polímeros Son los vehículos Que transportan Los Los pigmentos ¿De acuerdo? Yo digo El vehículo Tiene que ser Incoloro ¿Qué significa? Que absorbe Todas las longitudes De onda O que refleja Todas las longitudes De onda Que refleja Todas ¿Y por qué no Que se absorbe Todas? Si es que Imagínate Tengo mezclado El pigmento Con mi vehículo ¿Verdad? Juntos los dos ¿Qué es lo que me interesa Que salga? Las longitudes De onda Del pigmento ¿No es cierto? O sea Que llegue la luz A la mezcla Pigmento Vehículo ¿No es cierto? Que se absorban Longitudes de onda Y que salgan Las longitudes de onda De mi pigmento Por tanto El vehículo ¿No es cierto? Debería absorber Todas las longitudes De onda ¿Sí? Lo ideal sería De que el vehículo Se absorba Todita las longitudes De onda Y no emita ninguno Porque si no Ya tendría Pues Intervención Es intervención Del vehículo En el color De mi pigmento ¿No es cierto? Ya tendría Yo pues Ya se estarían Mezclando Longitudes de onda Lo que diríamos Estarían mezclando Colores ¿De acuerdo? Lo ideal sería eso ¿No? Lo ideal sería eso Bien Entonces ¿Qué más De los pigmentos? El pigmento Debe ser Insoluble En el vehículo ¿Por qué debe ser Insoluble En el vehículo? Recuerda que Para solubilizarse Hay dos caminos La formación De puentes De hidrógeno O la solvatación ¿Vale? O sea Dos caminos Fundamentales Que esto Estoy seguro Que lo estudié Hasta en química General 2 O en general 1 Entonces Si el pigmento Se llegaría A solubilizar En el vehículo Problema Porque la solubilización Sea por puentes De hidrógeno O por solvatación Involucra Que se te muevan Los enlaces ¿No es cierto? Involucra Que se muevan Los enlaces O que esos grupos Químicos Cromóforos De eusófromos Estén interactuando Con interacciones No covalentes Con el solvente Por tanto Se vería Afectado Su color ¿De acuerdo? Es decir Se vería afectado La longitud de onda Que emite Ese pigmento Entonces Los pigmentos Tienen que estar Suspendidos En los vehículos No disueltos Sino suspendidos Es decir Deben ser insoluble Completamente insoluble ¿De acuerdo? No sé si es que les ha pasado A ustedes Pero cuando te compras De esas impresoras De tinta continua Aquí Bueno No sé que tan Frecuentes sean ahora ¿Sí? Siempre te recomendaban Pero por Dios ¿Cuántas hojas ¿Cuántas hojas Imprimidas al día? Pues no sé Unas dos Que tres Chuta Imprimirás Unas dos Que tres Hojitas al día Porque si no Se seca La tinta O se daña El cabezal Y esas cosas La respuesta Está en la química Dices Ah Estos son tintas Estos son pigmentos Claro Solventes Claro Son solventes Y si no estás Imprimiendo Con esas que vienen Con las mangueras Y todo pronto afuera Se van secando ¿No es cierto? Y pues se atascan Y tanta cosa Jorge David Andrade Cuéntame Le quería preguntar ¿Es esa la razón De que O sea De lo que el vehículo Es insoluble En el pigmento ¿Es por eso Que los botes De pintura Si nosotros Les dejamos Después de un tiempo Se separan? Exactamente Tienes que volverles A mezclar Cuando te dan La 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 pintura Y no es que Se ha dañado Mucha gente Abre los tarros De pintura Después de un tiempo Y dicen Uy Pero si esto era verde Y está ahí aguado Y parece que está cortado Ya no vale Botemos Entonces ahí viene Como el meme Del negrito No estudiaste química Es por eso Que claro Que dejas las pinturas Un tiempo ahí Y se separan Porque no deben ser soludes Si no deben estar En suspensión Correcto Es una buena Es una buena Observación Jorge David Gracias Estamos Vale Yo lo recuerdo Mucho de las De las impresoras Otra de las cosas Que no funcionó Muy bien Si Y que es por eso Que van teniendo Tiempo de vida Es cuando recargas Los cartuchos De tinta No es cierto Dices Uy me voy a comprar Una impresora Pero uy Que caro Que es el repuesto No es cierto De los cartuchos De tinta Que es un problema Y dices No pues Te recargo Y dicen Y bueno Y cuántas Recargadas Dura El Cómo es esto El cartucho No pues Una cinco Máximo seis Y ya tienes que cambiar O tres o cuatro Depende No es cierto Hay algunos Que no logran Recargar los cartuchos Y por qué Porque es Se hace un hueco No es cierto En el cartuchito Le enchufas Con la Con la jeringuilla La suspensión Verdad Que tiene la tinta Que te compraste Si Y después Pues Por más de que Le cerres bien De que le pongas Una cinta Escoja encima Para pensando Que no se te sale El problema Es que se te seca El solvente Entonces Como se va secando El solvente Paulatinamente No es cierto Ya pues La fluidez Que este tiene Por el cabezal De la 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 tinta Ya cada vez funciona menos Hasta que se termina tapando Si No sé si es que has visto Esos cartuchos de tinta Que están súper tapados O sea porque ya Te quedaste sin solvente Chao Y son partículas duras Los pigmentos Si tienes las impresoras Estas de tinta continua Pues es Chuta por Dios Tendrás de imprimiendo Mis padres se compran Una de estas de tinta continua Con las mangueras Y se les dañó El paso A los viejitos ¿Por qué? Porque tienes que estarles imprimiendo O sea tienes que estar moviendo La solución Bueno Estamos ¿No? Estos son pigmentos ¿De acuerdo? El vehículo Incoloro Neutro Tiene que ser adhesivo Para que se pegue Pero no es disolución ¿Por qué no se les debe Disolver el pigmento En el vehículo? Porque ya te digo Se alteran los enlaces Y se alteraría La longitud de onda ¿No? Bien En cambio ¿Cómo se Como Diferencias De un tinte Un pigmento De acuerdo De un colorante ¿De acuerdo? Entonces El colorante Es líquido Y es soluble En el vehículo El colorante Es líquido Y es soluble En el vehículo Ah Fíjate Esto es una cosa Totalmente diferente Los pigmentos Son insolubles En el vehículo Están en suspensión Y por lo general Son polvos finos Mientras que un colorante Debe ser líquido Y debe ser soluble En el vehículo ¿De acuerdo? Entonces posiblemente Esos goteros Que te venden ¿No es cierto? Para tinturar Los alimentos En el supermax Si es que Es estable Es un líquido Que tiene un color ¿No es cierto? Para ponerle ahí En tu pastel Y no ves Que se te asienta nada Conforme pasa el tiempo Significa que es un colorante Y está en suspensión Pero Si Eso que le pones A la comida ¿No es cierto? Pasa un tiempo Se precipita Está medio En forma sólida Es otro tipo de vehículo Este es pigmento ¿De acuerdo? Bien La sustancia es coloreada Evidentemente ¿De acuerdo? La sustancia Es coloreada ¿Sí? Es decir La molécula Emite esas longitudes De onda ¿No es cierto? De manera natural ¿Sí? Y esto pues Te permite Darles color A lo que son fibras La tela ¿No es cierto? O sea ¿Con qué pintaron Mi tela? Esto es con un colorante ¿No es cierto? Necesitamos que esté disuelto Para pintar la tela ¿No? Las plumas El papel Entre otros ¿Vale? Sí Un colorante Un colorante Como tal Absorbe fuertemente En el espectro visible ¿Qué significa? Que absorbe fuertemente Es decir Todo lo que se absorbe Y se emite ¿No es cierto? Entonces Por eso que tienes Este muy Aquí en el color De mi camiseta Es muy muy azul ¿No? Pero si estás tú Con algo blanco Pues es que te emite todo Es decir Son como muy muy puntuales A eso me refiero ¿No? Con que absorbe fuertemente En el espectro visible Otra de las cosas Que es interesante De los colorantes Es que tienes Adherencia química Entre El objeto Y el colorante ¿Sí? O sea No solo es una adherencia física Si no tienes Adherencia química Y cuando se habla De adherencia química Tienes reacción química ¿De acuerdo? O sea Este color Está unido A las fibras De la tela De mi camiseta Por química ¿De acuerdo? Ya vamos a estudiar Todas las formas En que se unen Los equipos Que se utilizan Para teñir las fibras Etcétera ¿De acuerdo? Puede ser un pigmento Depende del vehículo Si es que el pigmento Se disuelve Pues ya pasa a ser colorante ¿No? Tiene que estar disuelto En el vehículo Y tranquilamente Tú puedes coger un pigmento Y el rato que disuelves Del pigmento En el vehículo Ahí sí ya se llama Ya la mezcla Vehículo más pigmento No es cierto disuelto Y a todo eso Se llama colorante Es por lo que está disuelto La diferencia es que El uno se disuelve Y el otro no ¿De acuerdo? Y otra de las cosas De los colorantes Que no les pasan Los pigmentos Es pues Que cambian de color Y Los más famosos Seguro que has visto Tú La fenophtaleína Que te has hecho Una titulación Ácido base ¿Verdad? Y pues cambia de color De acuerdo al pH El azul de bromo Cresol No sé si es utilizado Si es utilizado Anaranjado de metilo O sea Si es utilizado Negro del cromo Que son los Que son indicadores Los más Los más comunes ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas Hasta este punto? ¿Algo que quieran Que les aclare? ¿Lo que es cromóforo O usó cromo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No se entiende? Sí, ¿no? Tal vez Marco Dime ¿Qué era el vehículo? Ese no tenía Muy bien entendido ¿Qué era el vehículo? En el caso del pigmento Es el medio En el cual Está suspendido El pigmento Es el que le transporta ¿De acuerdo? Eso Debe tener Característica adhesiva Por ejemplo Cuando te compras Un tarro de pintura El vehículo Es la resina blanca Sobre el cual va El pigmento ¿No es cierto? Te ven En el tarro de pintura Y cuando pintas La pared Estás repartiendo El pigmento En toda la pared Y tiene que quedarse Pegado a la pared Entonces El pigmento Solito No se queda Pegado a la pared Necesitas Algo que le pegue A la pared Y ese es el vehículo Que es de característica Adhesiva ¿No? En el caso De los lápices De labio De los maquillajes ¿No es cierto? ¿Cuál es el vehículo Que lleva el pigmento? Por lo general Son grasas ¿No? Vaselinas ¿Sí? Que Y eso es lo que Te mantiene El pigmento Ahí ¿No es cierto? Si no Se caería Eso Por ejemplo Los tintes de cabello No son pigmentos Son El tinte de cabello Viene en solución Me parece Así ¿No? Es un liquidito Que te pones ahí Y que se pone Y ahí tienes ya Anclaje químico ¿No es cierto? A las proteínas Entonces Ya pasa a ser un colorante Todo lo que venga En solución Es colorante Ese es el vehículo Es un polímero Los 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 Te hablo de resinas Te estoy hablando De polímeros Entonces Ese es un vehículo El que transporta El pigmento Más cosas Más preguntas Pongamos el mente A veces de O están con el volumen Bueno Bueno, no Qué señor Mentir Aquí estás Ah, mentir Ahí lo tienes El mentir Si tienes alguna Alguna duda Jean-Pierre Inlago Cuéntame Sí, me escucha Sí, sí Me preguntarás Sobre los Cromóforos Deben tener Electrones libres ¿Verdad? Y esto es Cómo Cómo se debería Identificar En una molécula Para saber Si es Si puede dar Color o no Los Los cromóforos Los cromóforos No es que deben Tener electrones Libres Los Osocromos Son los que Tienen electrones Libres No combinados Los cromóforos Deben tener Hibridación SP2 O SP3 ¿Sí? Mira Estos Estos de aquí Que estás viendo Son cromóforos Todos son Dobles enlaces Triples enlaces Mira Entonces Más allá de tener Los electrones Libres Cuando cambias De hibridación En el átomo De carbono ¿Verdad? Tienes orbitales Que están libres Que están vacíos Recuerda la teoría De la hibridación SP2 Y la hibridación SP Que Aprendiste En la química orgánica En la química orgánica Uno ¿No? Ahí tienes Orbitales libres ¿Sí? Lo que tienes Los orbitales Pi Los sigma Y los pi Entonces Tienes orbitales libres Entonces Un cromóforo Es cromóforo Porque Al tener Ese tipo de hibridación SP2 O SP Pues tienes Esos Orbitales libres ¿No es cierto? O sea que se mueven Por encima Por debajo Entonces tienes Los orbitales Enlazantes Y los orbitales No enlazantes Todo eso es teoría De las hibridaciones Del orgánica Uno Entonces Para que uno Sea cromóforo Pues ya te digo Son dobles O triples enlaces Para el contar Los más comunes Son los dobles enlaces Los más comunes Son los dobles enlaces Y eso ya lo vamos a ver Más adelante Ese es un cromóforo Como tal Gracias Más preguntas Más dudas A ver En el tercer ejemplo Que está en la diapo De los cromóforos Uno Dos Tres No es por los nitrógenos Es por los Es por los dobles enlaces Lo que es cromóforo Si bien aquí tienes Los electrones libres No combinados Del nitrógeno Que tú dirías Bueno esto también Funciona Como Como ausocromo ¿Verdad? ¿Sí? Podrías pensar De que Si no tuvieras Estos nitrógenos Aquí Pues la intensidad De la longitud de onda Que emite Esto va a ser menos Pero como tienes Los electrones libres No combinados Pues Te va a funcionar ¿No es cierto? Pero básicamente Para definir el cromóforo Es que tienes dobles enlaces Uno que otro en triple Pero todo donde veas dobles Y especialmente Estos dobles enlaces conjugados Es cromóforo al igual O sea es cromóforo Así A grito penado ¿No? Ya De aquí Lo que nos Nos restaría Bueno no Nos restaría De aquí ¿Por qué paro En este instante? Porque fíjate Después de hablar De establecer La diferencia Entre pigmento Y colorante Que esto es muy importante Que lo tengas claro ¿Sí? Ya entramos a hablar Todo lo que es En colorantes naturales Y Puch Es bastantísimo Esto O sea si arranco Con los colorantes naturales Fíjate Por lo menos Llegamos Hasta Sí Hasta Lizarina Y es Diapositiva 44 Y empezamos En la 33 Son 11 Diapositivas más Si quieres Podemos hablarlas De una vez Pero yo prefiero Por la hora Sé que han de estar cansados Capaz que no han almorzado Pues prefiero ahí Ponerle stop Y pues ya nos vemos La próxima clase ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no mucho ¿No? Porque Ha sido una clase rápida Esta Joan Estefan Y Solís Dime Sí Yo quería saber Entonces ¿El colorante Es una solución Entre el pigmento Y el vehículo? Sí Sí, sí El colorante Está en solución Correcto Por lo general Los colorantes Antes de hacerse solución Con el vehículo También son líquidos También por el estado físico Les podrías Diferenciar ¿No? ¿Cierto? Un colorante Un colorante Como tal Difícilmente va a ser Un polvo Un polvo fino Y seco Que eso sí son Los pigmentos ¿De acuerdo? Los colorantes Por lo general Son líquidos También Y obviamente Cuando lo mezclas Con el vehículo Sigue siendo colorante Pero básicamente Es eso ¿No? Inge Una pregunta más ¿Y cómo logra El pigmento O sea Solubilizarse Con el vehículo? Si Decíamos Que el pigmento No podía Si no Se quedaba Como suspendido A ver La teoría Dice que tú Coges el polvo El polvo ¿No cierto? Que es el pigmento Y en el vehículo Este tiene que suspenderse Y el vehículo Tiene que tener Naturaleza adhesiva Para que esto Pueda funcionar ¿De acuerdo? El instante En que tú tomas Un pigmento Lo disuelves En el vehículo Ya forma una solución Esa solución Ya no es pigmento Esa solución Ya se llama colorante Ay ya Gracias Entonces claro Depende del uso Que se le vaya a dar ¿No? Porque la parte cosmética En la parte de pinturas No te interesa Que se disuelva El pigmento En el vehículo Pero Por ejemplo Si utilizas Para teñir mi camiseta Estoy seguro Que el pigmento Con el que teñe Mi camiseta No es un pigmento Natural O sea No es un color Sacado de una planta O de ningún lado Si no es un pigmento Sintético Entonces ¿Cómo lograron Que ese pigmento Llegue a mi camiseta No es cierto Es disolviendo Tuvieron que disolver El pigmento Y en el instante En que eso se disolvió Pues se hizo colorante Y eso ya puedes Impregnar en las telas Y Jorge David Dime Le quería preguntar Usted cuando estaba Hablando de pigmentos Dijo que Como no hay Como no hay Enlaces químicos Entonces El color de la molécula No se ve afectado Bueno El color que Nosotros vemos No se ve afectado Pero entonces Cuando se haga color Cuando Le hacemos colorante Ahí sí se vería afectado Claro Y cambia la longitud de onda Correcto Correctamente El instante que tú Tienes el pigmento ¿No es cierto? Y lo disuelves El hecho de disolver Por el camino Que este sea Sea por Lo que es Puentes de hidrógenos ¿No es cierto? Y lo que es Solvatación Va a cambiar La longitud de onda Entonces Es por eso que Con el mismo Pigmento azul De acuerdo Que viene en polvito ¿Verdad? Dependiendo De la concentración A lo que le disuelvas Puedes teñir En distintas gamas De azul O sea Capaz que Esta disolución Teñó esta camiseta Pero Algo Modificaron Le hicieron Más concentrado Más diluida Y ya Puedes teñir Yo no sé Un azul más claro A eso Entonces claro Puede cambiar Esa sensación Del color Por eso Es súper importante La preparación De los colorantes Cuando van a hacer Tintura de textiles Claro Gracias Carol Lizette Corrales Jain ¿Por qué dicen Que es mejor La tinta En aceite Que la tinta En agua En cuanto a La impresión Ah Es que eso Depende De la molécula ¿No es cierto? Acuérdate De que Si es que Es tinta ¿No es cierto? Y es pigmento El vehículo No lo tienes Que solubilizar Y el pigmento Debe tener El vehículo Tiene que ser También de característica Adhesiva Y pues Va a ser mejor Por cómo repartes El pigmento ¿No es cierto? El agua Se va a evaporar Más rápido Que un aceite Un aceite pesado Por ejemplo Las pinturas Al óleo No es igual Una pintura Al óleo Que una pintura Al Las acuarelas ¿No es cierto? El acabado Es totalmente Distinto Básicamente Por la característica Del solvente Ya Tengo acá Preguntas ¿Qué es el efecto Batocrómico Y el efecto Ipsocrómico? A ver Esto es Cuánto aumento Cuánto disminuye La longitud de onda Del cromóforo El ausocromo Y esto es parte De las reglas De Wolfgang y Fischner 1940 ¿No? Estos caballeros Dijeron Ok, muy bien Analicemos moléculas En el espectro V-bis Y V Bien Entonces De ahí salen Las palabras cromóforos Analizaban Moleculas Pues Con dobles de enlaces Y cuando tenían Esas moléculas Con dobles de enlaces Justo Junto con Pues Ausocromos ¿Sí? Decían Ah, mira Cuando el ausocromo Está pegado A la molécula Y esa molécula El rato que emite La longitud de onda Y si esa longitud de onda Es superior A la del solo cromóforo Pues es el efecto Batocrómico Y si es que La longitud de onda Que se emite ¿No es cierto? Es inferior A la que solo emitiría El cromóforo Se denomina Ipsocrómico ¿No? Son los efectos De cuánto modifica La longitud de onda Que se emite De parte del cromóforo Cuando está en presencia Cuando tienes mezclado El ausocromo Eso es lo que es El efecto Batocrómico Y el efecto Ipsocrómico ¿De qué manera Funcionan las Pintahuñas Para adherirse A las uñas? Es igual Fíjate Son vehículos Que Son polímeros Que se pegan A la uña Y pues El color El color No está Disuelto Si no está Suspendido Es igual Que pintar Una pared Pintar la uña Solo lo que cambia Es el vehículo Con esa capacidad De adhesión No sé Cuáles de vehículos No pinta uñas Pero no estoy No estoy seguro Debe ser algo Que se disuelve Con acetona ¿No? Pero Pero ya te digo Es como pintar Una pared Es un vehículo Que se adhiere A la proteína De la uña ¿Qué sucede El momento Que los cromóforos Absorben radiaciones De cierta longitud De onda? Nada Porque lo interesante Es que imitan Pues No solo No solo Es el cromóforo Sino es toda la molécula La que absorbe Todo el resto De las longitudes De onda Y es gracias Al cromóforo Que se emite ¿De acuerdo? Si es que hay Radiaciones muy altas ¿No es cierto? Se puede llegar A romper Los enlaces Sí, claro Por supuesto Pero ya estamos Hablando ya De radiaciones Muy por debajo De los rayos X Y las Y las Como es esto Ya estarías Entrando en las Ya en lo que es Alfas Y betas Y gamas De las radiaciones Nucleares ¿No? ¿Qué sucede El momento Que los cromóforos Absorben radiaciones Eso O sea Toda la molécula Absorbe Pero es gracias Al cromóforo Que se emite ¿No es cierto? Es el colorcito Que nosotros vemos ¿Vieron? Aquí en la sala Tengo más preguntas Creo que no Pues ya lo tenemos Listo chicos Nos vemos Mañana En el laboratorio De orgánica Ah sí Lili Marlene Luna Sí prefe Lo que pasa es que Ya no estaba metida Al curso Porque pedí Cambio de curso Este paralelo Y le había comentado A Karen Si por favor Me podía añadir Al Teams Pero no me ha añadido Todavía No sé si usted Me podría añadir A ver Tú Y ya estás En el aula virtual No Tampoco Si me preguntó Eso Karen Y le comenté Que se me había cerrado O sea Ya parece que Ya se acabó El tiempo De matrícula Entonces No sé Cómo solventar Es Justo ayer Estaba conversando Con eso Déjame Vamos a ver A ver ¿Qué pasó? Estabas matriculada En otro paralelo Ajá Estaba matriculada En otro Y pedí Cambio de curso Este porque Me chocaba el horario Entonces Ya me habían dado Desverde para eso Pero cuando Yo intenté Matricularme Y todo Ya se había acabado El tiempo De matrícula En la virtual Ah Perfecto Ya 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 te entiendo ¿Cuál es el drama? Déjame seleccionar La bicicleta Las bicicletas Del carapaz Ya Ajá Reportes Ya Déjame comprobar Que te han asignado A mi paralelo ¿Sí, Lili? Lili ¿Cómo es Lili? Marlene ¿Tu apellido? Luna Lili Luna Lili Luna Ya Y ahora ¿Cómo buscó? Ah Aquí Luna Buscar Sí Ya Entonces Vamos Aquí Al aula virtual Y te ponemos Virtual Ajá 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 ¿Dónde estás? Ay Por favor Por favor Aquí La película La tienes Igual que tus compañeros Creo que da 30 semanas Ay ¿Cuántos días son 30 semanas? 240 días 8 por 4 8 por 3 24 24 24 24 Sí No Uy Estoy Yo estoy Estoy loco 30 semanas Tienes compañeros 30 semanas Perfecto Perfecto Lili Marlene Luna Estudiante Estudiante Es posible recuperar Sí Bien Matriculados Un usuario Matriculados Pero debo ponerte En el grupo Estudiantes Paralelo Tres Tengo 35 Personas Y aquí Solo tengo 31 ¿Quién se vio de baja De mi De mi De mi paralelo Mira Lili Marlene Luna Te pongo aquí Tengo 35 Aquí Solo están 31 Significa que ya 4 ya se fueron Y no me han contado Bueno Ya Esto es una Y Me voy al Teams Me busco el equipo Del Teams ¿Dónde estamos? Química orgánica ¿Y cómo te estabas uniendo A las A las clases Lili Es que una compañera Me pasaba el link De la clase Solo que Tenía inconveniente Porque estaba como invitada Entonces a veces No podía participar Vamos a ver Luna Aquí estás Lili Marlene Luna Rosero Agregar ¿Será? Ya Ya lo tienes Matriculada en ambos sitios Sí Ya me llegó Gracias Perfecto Ok Si no hay más preguntas Me despido Que les vaya bien Nos vemos mañana En el laboratorio Y que tengan una buena tarde Chicos Gracias 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 Gracias, alguien que está poniendo.